Y perdona que no soy un poeta y no puedo endulzar tu oído con bellas palabras de amor. Créeme que me retoman en el corazón, no creas que no la siento. Pero es tan largo el camino hasta mi boca que de verdad no lo siento. ¿De qué te disculpas, Sebastián? Es lo más bonito que me has dicho durante mucho tiempo. Es como las cartas de amor que me escribías en la escuela, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?